Hola mis amigos que les parece el día de hoy les comparto la forma en que preparo las mangonadas así es que comenzamos para los ingredientes vamos a necesitar 3 mangos, mangos grandes y que estén maduros también jugo de mango del que sea tu preferido voy a usar más o menos una taza de azúcar o puede ser que ocupe más dependiendo que tan dulce esté el mango y una licuadora para licuar todos los ingredientes y como nomás necesitamos la pulpa del mango vamos a cortarlos para sacarle la pulpa en esta forma para quitarle la pulpa te puedes ayudar así con un vaso y vas a hacer exactamente lo mismo con todos los mangos y ahora vaciamos todos los ingredientes a la licuadora y licuamos todos los ingredientes aquí ya está lista la mezcla y ahora lo que voy a hacer es vaciarla a estos contenedores estos contenedores son parte de la máquina ninja creamy que es para hacer helados y lo que voy a hacer es vaciarla y las voy a guardar en el congelador de preferencia 24 horas ok las puedes dejar unas 12 horas pero a mi me gusta dejarla exactamente 24 horas con esta receta me alcanzaron para dos contenedores y la que me sobró la guardé para preparar unos raspados que quedaron también deliciosos ahora si la vamos a meter al congelador aquí te muestro algunos ejemplos que le puedes poner para darle ese toque especial tenemos trocitos de mango chamoy también le vamos a poner tajín este que es mi favorito el mango enchilado mucho cuidado con el gastritis si tienen gastritis este no me gusta no sé qué es este me encanta que es el pico en polvo este tampoco me gusta pero a mis niños sí este menos pero a ellos les encanta y lo que vamos a hacer aquí es una mezcla con estos polvitos mágicos para ponerle alrededor del vaso donde vas a preparar las mangonadas este polvo que le estoy poniendo aquí se llama pica limón y es puro limón en polvo así es como sabe muy amargo y mucho cuidado con los que tengan gastritis ok es nada más aquí ejemplos que ustedes pueden usar para preparar sus mangonadas que quedan deliciosas estas son algunas de las funciones malteada, helado, helado light, gelato y la que voy a usar el día de hoy es sorbet que viene siendo sorbete creo que si se dice en español así es como se ve la máquina y aquí les voy a explicar cómo es que funciona ya está lista ya está bien congelada y debes de usar exactamente estos contenedores especiales para la máquina y aquí te avisa que no debes de pasar de esta línea donde dice max ahora lo que vamos a hacer es quitarle la tapadera para poder poner el contenedor adentro así es como se ve los contenedores o vasos como los quieras llamar lo vamos a remover este para poner el otro que ya está preparado lo colocamos así como ves sin tapadera nos aseguramos que esté bien puesto y ahora le vamos a poner la tapadera la tapadera tiene en la parte de arriba como una navaja o unas cuchillas como lo conozcas tú y eso ayuda para que convierta esto en un delicioso postre y ahorita van a ver el resultado se voltea así en esta forma para que quede completamente cerrado y ajustado presionamos este botón para prenderlo y vamos a presionar también la función donde dice sorbet o sorbete porque el sorbet es helado que no tiene crema y esto es lo que vamos a preparar nosotros vamos a preparar un helado sin crema y en esta parte de arriba te va avisando como va el proceso y aquí te muestro como se ve aunque parezca que no está haciendo nada si está haciendo si te das cuenta en la parte de abajo puedes ver como está funcionando se presiona este botón cuando ya termina para poder remover el contenedor es súper súper fácil le quitamos la tapadera para ver el resultado y miren nada más que delicia un delicioso helado sabor mango como pueden ver la consistencia se ve súper cremoso y como ustedes se dieron cuenta no le pusimos nada de crema y nada de leche y queda pero riquísimo bueno ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poco de mango así a todo alrededor del vaso para preparar esta deliciosa mangonada o mangoneada no sé cómo lo conocen ustedes como mangonada o mangoneada déjenme saber aquí abajo en los comentarios a ver cómo se dice si mangonada o mangoneada y aquí ya tú puedes hacer lo que tú gustes y ponerle lo que quieras ok ya eso es depende del gusto de cada quien y este vaso lo preparé un poquito diferente le puse también chamoy en la parte de alrededor para ponerle los polvitos picosos y después le vamos a agregar los demás ingredientes y ahora sí listos los vasos ahora sí vamos a ponerle nuestro helado miren nada más que delicia y este es nuestro resultado espero que también a ustedes les guste espero que también lo preparen en su casa ya ven que ahorita donde quiera todo está súper súper carísimo ustedes lo pueden preparar en su casa con ingredientes que no son muy caros pero lo pueden preparar en su casa y les sale más barato si les gustó este video ya saben les pido que por favor lo compartan me regalen su like y también si todavía no son parte de este canal los invito a que se suscriban recuerden que es totalmente gratis les despido de todos ustedes y si Dios nos lo permite nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!